Forma para tranquilizarla, dándole caricia. Es que a mí me gusta la caricia de mi mami. Sí, a mí me gusta que mami me dé cariño. ¿Por qué que yo me tranquilizo así? ¿Por qué que yo soy imperativa? A yo ser imperativa, yo tengo que mamar, yo tengo que abrazar a mamá o morder la mano que ella me acarice a ti, mamá. Porque mira mamá, me contaron la ruña, me contaron la ruña, mamá, me contaron la ruña. Y Dios mío, yo soy linda, mamá. No me pueden hacer caricia, que me vuelvo loca a ti, me vuelvo loca con mi mami. Chiquita, no. Mira, te quedas ahí. No. Muy bien. No. 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 What happened? What happened with you? No, no, no. Yo me quiero tirar ese mueble. No, no me puedo tirar. Ay, no puedo. No puedo, mamá. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Go, go. Go, go. Voy aquí. Muy bien. Good. Ya me voy a mimi. Vamos a ver esos ojitos. Vamos a ver tu ojito, mamá. Déjame ver tu ojito, mamá. Déjame ver tu ojito. ¿Y para dónde que vas, chiquita? No. No. Esta pere es loca. Ay, una llave para que se te tranquila. La única manera de ya estar tranquila. Vamos, acariciate. Mmm. Es que me gusta. Mmm. 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 Oh, my goodness. Me tumbó el teléfono. Oh, my God. Mmm. Mmm.